La comunidad es Galstec, mujeres en SEO y SEO Galicia. Y cuando no está metida en todos estos jaleos, le gusta viajar con su familia e ir a conciertos. Así que, hey-ho y let's go. Bueno, yo me iba a presentar, pero después de esta fantástica presentación... Bueno, soy María, soy consultora SEO ya desde hace unos añitos. Trabajo desde mi casa, en Pontevedra, pero bueno, me podéis encontrar por Twitter, por todas partes. Vale, yo, como dijo Juan, trabajo... Bueno, estoy en diferentes comunidades, las de WordPress, obviamente, de SEO Galicia y otras comunidades que intentan promover el papel de la mujer en el desarrollo y en el SEO. Y como también os dijo Juan, que me mataste al inicio de mi presentación... Yo empecé en SEO hace unos años, pero de formación soy ingeniera industrial. Entonces, esto quería contaroslo un poquito para que entendáis un poco la estructura de lo que va a ser mi presentación. Vale, que aunque es de SEO, no es una presentación de SEO estándar. Y bueno, yo vine a hablaros... El título que se dio originalmente era de SEO para pequeñas empresas, consejos de SEO. Y es porque, aunque como consultora trabajo con un montón de empresas diferentes, con empresas grandes, pequeñas, medianas... Me gustan especialmente los proyectos con empresas pequeñas, ¿no? Porque, bueno, yo las empresas pequeñas las veo como una navaja suiza. Suelen ser, pues, un autónomo, pues, ser una persona, dos, tres personas que tienen que saber de un montón de cosas y hacerlas bien y conseguir resultados. Entonces, son proyectos que, particularmente en SEO, pues, tienen un aspecto muy chulo. Las pequeñas empresas, esto no es solo en SEO, es en general, claro, ya sabéis, tienen esta dificultad que hay recursos limitados, recursos de tiempo, recursos de personal, a veces de infraestructura, en algunos casos de conocimientos, que hay que hacer algo y no sabemos por dónde tirar. Entonces, esto, claro, a la hora de poner un proyecto en general, ya a veces dificulta un poco las cosas. Cuando, además, estamos hablando del SEO, pues, también, adicionalmente, funciona igual. Sin embargo, la ventaja, por ejemplo, en SEO, para mí, la ventaja que yo le veo a las pequeñas empresas es la implementabilidad. Cuando trabajas con una empresa grande y haces un proyecto de SEO en el que hay muchas cadenas de mando o de decisión, o incluso, pues, que hay varias agencias involucradas, siempre es más difícil, pues, ver, tener una trazabilidad de todo lo que quieres hacer desde el punto de vista de SEO, ¿no? Sin embargo, en una pequeña empresa, pues, tú trabajas con una persona que es la que se va a encargar de implementar eso, si no lo implementas tú directamente. Y entonces, en ese sentido, me gustan estos proyectos por eso, porque me es mucho más fácil de ver la película completa, ¿no? El principio, lo que pasa y el final. Entonces, bueno, cuando una pequeña empresa decide meterse en el SEO, el problema que pasa muchas veces es que no sabe por dónde empezar. Si eres una persona, si no eres un experto en SEO y no te dedicas a esto, tienes tu web, ¿cuántos de aquí tenéis una web, un pequeño negocio en WordPress que queréis visibilizar en Google? Vale, pues, entiendo que no necesariamente sois especialistas en SEO todos vosotros, pero sí que queréis empezar a lanzar vuestra web, y si lo tenéis que hacer vosotros, porque no tenéis más recursos para contratar a alguien o una agencia o lo que sea, pues, empiezas a ver y ves que hay un montón de palabras ahí rarísimos y cosas que puedes hacer, porque el SEO abarca muchísimas cosas en un proyecto web, ¿vale? No es solo palabras clave. Entonces, puede ser una situación un poco de agobio inicial, ¿no? De qué hago, por dónde tiro y qué. Entonces, mi presentación de hoy es para daros un poco un proceso, una idea, lo que yo hago con determinados tipos de proyectos y espero que os sirva. Voy a empezar por aquí, ¿vale? Es una de mis frases favoritas de Peter Drucker, el padre de la gestión, como era ingeniería industrial, tenía que sacarla. Pero muchas veces cuando empezamos un proyecto tenemos que tener muy claro los recursos que tenemos, la situación en la que estamos, y no empezar cosas a hacer a lo loco, ¿vale? No sé si hay aquí gente que desarrolle, me imagino que sí, webs para clientes. ¿Cuántas veces os han preguntado alguien que tiene una pequeña tienda que ya quiere vender en todos los idiomas, en todas las partes del mundo? O de repente, ahora me piden muchas veces, pues, empezar a visibilizarse para Voice Search, ¿no? Empezar ahí a estar ya en Alexa. Paso a paso, ¿no? No siempre hay que ir por ahí. Entonces, para mí un proyecto SEO, para mi base ingenieril, pueden ser muchas de estas cosas, ¿vale? Es mejora continua, sobre todo, ingeniería de producto, linsis, mazuki, recalcencia, todas estas tendencias y muchas más que hay por ahí, todas se basan en un proceso, que haya por detrás una serie de pasos que hacer, ¿vale? El más famoso es el círculo de Deming, no sé si lo conocéis, pero es Plan, Do, Check, Act, que son los cuatro pasos principales y es en lo que voy a basar la diapositiva de hoy, ¿vale? Mi plan es explicaros a través de un caso práctico, voy a deciros una pequeña empresa con la que yo he trabajado, cómo fuimos haciendo todas estas cosas, pero básicamente es sentido niño, ¿vale? Las cosas... Entonces empezamos por el principio, planificar. En este caso, la empresa con la que trabajamos, no os voy a dar el nombre, pero os voy a contar quién eran, dos chicos, una pareja que tenía una pescadería en vivo y deciden que quieren empezar a vender pescado online, pescado y marisco, porque ven que hay ahí otra gente que ya lo está haciendo, que le está yendo bien y ellos quieren empezar. Vale, su pescadería va bien, pero no tienen nada online. Ellos se montaron una web con una subvención y quieren empezar a visibilizarse porque ahora mismo no tienen nada. Entonces, ellos dicen, si puedes soñar, lo puedes hacer, lo voy a vender pescado online, ¿vale? Pero tampoco lo flipes, o sea, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Para planificar, lo más importante es ver dónde estamos, quiénes somos y de dónde partimos. Para eso, siempre desde un punto de vista de un proyecto SEO, hacemos una auditoría de SEO técnico o una auditoría más amplia, vamos, dependiendo de cada proyecto habrá que adaptarlo. En este caso, una auditoría de SEO técnico, un análisis de la competencia, yo me veo a mí mismo como estoy, pero cómo están los que me rodean y establezco mi posicionamiento inicial, es decir, vale, aquí estoy yo, aquí está mi competencia y en Google por dónde ando, ¿no? Y en base a eso, pues defino unos objetivos que sean realistas y ver cómo voy a medir esos objetivos. Yo puedo decir, bueno, pues quiero empezar a vender pescado, pero ¿qué mido? Las cajas que me salen, el dinero que me entra en el bolsillo. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. En este caso, tenéis, esto es un gráfico de visibilidad, esta era la visibilidad de la competencia y estos rojitos de aquí eran ellos. Vale, inicialmente. Tenía mucho potencial. En este caso, nada, no tenían resultados en la primera página de Google, el tráfico que estaban recibiendo prácticamente muy poco era orgánico y las ventas que tenían online eran solo porque las cerraban por WhatsApp, de gente que los contactaba porque ya los conocía, tenían un grupo de WhatsApp ahí de clientes y esto. Entonces, nada, de orgánico no les estaba entrando nada. Entonces, los objetivos que se marcaron inicialmente, pues fueron mejorar su visibilidad de marca, es decir, que se empiece a reconocer su marca como nosotros vendemos pescado online, estamos aquí, y obviamente empezar a vender. Esos fueron los dos primeros objetivos que se marcaron inicialmente. Entonces, aquí, esto es un ejemplo de si hice una auditoría, no me voy a meter a hacer cómo hicimos la auditoría porque no tendríamos 25 minutos, tendríamos bastante más tiempo, pero lo que sí es importante es que se definen acciones, se evalúa el impacto de esas acciones, es decir, yo necesito hacer esto y necesito hacer esto otro. ¿Qué puede tener más impacto? O sea, ¿qué puede ser más importante hacer? Asignar un responsable de quién lo va a hacer y una fecha de realización. Es decir, está muy bien, hay que hacerlo, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál va antes? ¿Cuál va después? O sea, esto es lo que sale de la primera fase de planificación. Luego entraríamos en la parte ya de poner en marcha, bueno, sabemos las acciones que tenemos y entonces vamos a empezar a hacer. Pero antes de arrancar y un poco enlazando con la planificación, eso hay que decidir esa priorización de acciones, ¿no? Ver un poco los recursos que tenemos y el impacto que pueden tener esas acciones y decidirlo. Después decidir quién ejecuta, quién delega o quién subcontrata. Es decir, esto lo vimos ayer, que es, a pesar de que seamos una navaja suiza, no siempre podemos hacer todo. Y entonces hay que ver si hay que delegar, si hay que subcontratar, si nos merece la pena o no. Es una decisión previa antes de ponerse a hacer cosas. Y luego, importantísimo, ya nos lo explicó, nos lo acaba de explicar Pablo hace un momento, configurar el sistema de seguimiento, cómo vamos a medir todo lo que hagamos, ¿vale? Obviamente, en este caso, era una web en WordPress, utilizamos Search Console y Google Analytics para ir midiendo los indicadores de SEO, pero puede haber otras herramientas necesarias, a lo mejor un plugin específico para e-commerce, enhanced e-commerce o cosas de este tipo. Bueno, y nada, y ya, y ponerse a currar. Entonces, ahora, vale. El siguiente paso para ponerse a currar, o antes de ponerse a currar, es decir, vale, tenemos nuestras acciones y tenemos nuestra priorización, sabemos que hay que hacer todo eso para priorizar, pero, en SEO, para saber cómo decido yo qué acciones me van a tener mejor resultado que otras y cómo puedo tomar esa decisión. Esto os dejo aquí la referencia, esto es una pirámide que nos da la guía de iniciación al SEO de Moz, que a mí me sigue encantando, a pesar de llevar bastantes años con el SEO. Y lo que nos da una idea es, arroyo pirámide de Maslow, qué acciones, las que están por aquí abajo, son importantes y básicas en una web para empezar a posicionarse y, a medida que vamos subiendo en la pirámide, son otro tipo de acciones que son importantes para ser más competitivos. Es decir, una vez que aparezcamos, vale, ya estoy en la primera página Google, pero estoy en la posición 3 y el que está en la posición 4, pues voy a hacer un título mejor para pasarle por encima al que estoy en la posición número 2. Ese tipo de acciones que te ayudan a competir cuando ya estás ahí. Vale, obviamente todas estas van a depender en función de los recursos que tengamos y los medios que tenga la empresa. En este caso de la pescadería, volvemos a la realidad, ¿qué hicimos? Pues paso por paso, primero establecimos una arquitectura de contenidos buena, un poco sólida de lo que tenían, decimos qué contenidos tienen que tener, cómo los vamos a estructurar en la web. Bueno, categorías, subcategorías de productos, lo enlazamos entre sí, que antes no estaban, tenían muy pocas creadas, o sea, se tuvo que crear más y enlazarlas correctamente para asegurarnos que hay una buena navegación en la página. Configuramos XML y el robots.txt. Básicamente fue crear una estructura para donde vamos a meter todo nuestro contenido y creamos un mapita para decirle al bot de Google por dónde tiene que ir para encontrarlo. Vale, el siguiente paso fue con respecto al contenido. El contenido relevante y optimizado. Aquí, obviamente, un análisis de palabras clave, no se puede avanzar en SEO sin tener esto, y teniendo en cuenta sobre todo la demanda y la intencionalidad, porque no es lo mismo centrarnos en una determinada palabra muy genérica que nos puede sí traer un montón de tráfico, pero no va a ser un tráfico que quiera comprar pescado. Entonces, se hizo ese análisis de palabras clave, en base a eso se crearon categorías y subcategorías, se mejoraron los contenidos de las categorías y de fichas de producto, es decir, antes tenían pues la típica página de categoría que es un listado, básicamente. Entonces, bueno, se procuró incluir más información, mejorar esos contenidos de esas páginas. Se enfocaron también los contenidos del blog, que tenía un blog que no estaba haciendo nada con él, a términos con potencial. Por términos con potencial, pues a clientes lo veíamos ayer en una diapositiva de la Ponta, también el famoso embudo de conversión, ¿no? Pues crear contenido para todos los niveles de ese embudo, para gente que esté simplemente buscando información y luego también para búsquedas un poquito más transaccionales, que podamos llevar a búsquedas más transaccionales. Después, seguimos subiendo la pirámide y se hicieron mejoras en la experiencia del usuario. Vale, esto es muy importante, porque si tenemos en cuenta que lo que querían era vender pescado online, pescado es algo que a los otros días huele mal, o sea, no es una cosa que tú te vayas a comprar online así como sí. Entonces, es muy importante que hubiera información útil en la página, información que diera confianza al usuario y luego, por otra parte, cuando quisieras encontrar esa información, que la encontraras rápido, o sea, que tú estuvieras buscando, que pudieras navegar, que la navegación fuera clara y que a la hora de cargarse las páginas, pues todo fuera bien. Eso fue un trabajo, yo creo que fue el trabajo más gordo que se hizo en la página. Después, contenido que merezca ser compartido. A medida que subimos en la pirámide, vale, ya tenemos lo que es el rastreo trabajado, tenemos el contenido, los enlaces. Vale, en SEO es importante, para empezar a posicionarnos, tener enlaces, que nos lleguen enlaces de fuera. Y, como somos muy white hat, aquí nadie compra enlaces, pues decidimos empezar a hacer contenido que pueda atraer, que la gente quiera compartir y que pueda atraer enlaces de otros sitios. Se crearon posts de recetas, se generaron posts del tipo de cómo hacer, cómo congelar los camarones para la cena de Navidad, por ejemplo. Se publicaron noticias en relación a actividades offline, esto era una empresa joven, muy de nuevo, que se estaba moviendo mucho, entonces todo lo que hacían por fuera también intentamos incluirlo en el blog para que hubiera una integración de las actividades que hacían en la vida real con lo que se mostraba en la web. Y luego ya, para ser un poquito más competidos, una vez que empezábamos a aparecer, obviamente, lo básico, que muchas veces cuando se hace un proyecto SEO se empieza por aquí directamente, que son los títulos y las metadescripciones de todas las páginas. Se revisó y luego se hicieron como unas pautas para, vale, hicimos una limpieza inicial, pero todo el nuevo contenido que se vaya generando, que ya esté optimizado. Y finalmente, esto fue una recomendación, pero ya sabéis que Google sabe cuando alguien va a hacer una presentación de SEO y cambia las normas. Entonces, el tema de las estrellitas, ya no le hagáis ni caso, pero cuando entreguéis esto antes de irme de vacaciones, aún valía. De todas formas, fue una recomendación que se hizo, no llegaron a implementar todavía, pero bueno, estaba ahí, incluir esquema, bueno, cosas ya que hacen que te intentes acaparar resultados en el nivel cero de la página de resultados. Y bueno, esto fue todo lo que se hizo y hay que medir también. Aquí no me voy a parar porque ya Pablo nos acaba de explicar todo lo que hay que saber de los dashboards. Estos son ejemplos de dashboards. Este de aquí no es de este proyecto, pero es para que vierais dashboards diferentes, un poco más enfocados a palabras clave, otro más enfocado a tráfico, pero básicamente, todo lo que nos contó Pablo tienen que ser personalizados para el cliente, tienen que ser visuales y simples de entender, no nos podemos enrollar con palabras, como le llamo yo, y ser accionables. Vale, lo de accionables para mí es lo más importante de todo porque el cliente puede leerlo o no, pero lo que va a querer es que de ahí salga algo. Entonces, ese es el siguiente paso. Vale, el siguiente paso es actuar. Vale, accionar esto que hemos medido, hemos, esto va bien, esto va mal, lo que va mal, pues qué vamos a hacer. Y para actuar, esto es un ejemplo del dashboard, puede salirnos, esto es una lista de palabras claves que tienen potencial de posicionarse un poquito mejor y yo veo, pues tengo esa palabra comprar pescado online y la tengo en la posición número 8, pues qué puedo hacer, qué acciones voy a poner en marcha para mejorar esto, puedo optimizar la landing, puedo optimizar las metas, puedo hacer enlazado interno, puedo intentar conseguir enlaces externos, puedo bla, 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 para ahí aprenderse o no, a buscarnos, a informarnos, qué puedo hacer para mejorar esto. Y bueno, esto es un ejemplo simplemente de hacerlo accionable, pero, no me quiere esto, vale, ahora, para, eso como una norma, yo, lo que hay que hacer, y esto es muy obvio, esto es una chorrada, pero dije yo, igual no me enrollo lo demasiado, voy a meter esta transparencia, los resultados son buenos, de los que he medido, sí, sí, si son buenos, puedo replicarlos en estos sitios, es decir, puedo hacer lo mismo en otra parte de mi web, no, vale, genial, ya tengo mi objetivo, voy a otra cosa, si sí, puedo replicarlos, esa flecha se movió, salía de ahí, pero bueno, si puedo replicarlos, pues lo repito, voy a otro sitio donde puedo hacer lo mismo y lo meto, si no, también se movió esa flecha, tiene que salir, si no, los resultados, si los resultados no son, son buenos, son malos, sí, sí, si no son malos de todo, a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente afinarlos, es decir, vale, he cambiado mis títulos y no he conseguido lo que quería, ¿qué hago? ¿vuelvo al título que tenía antes? No, pues vuelvo a ver, reviso de nuevo las palabras clave y tal, veo si lo puedo hacer un poquito mejor, si son malos definitivamente, nada, marcha atrás y volver a otra solución, entonces esto es, perdonar el descuajaringe aquí del flow, pero se entiende, ¿no? Herramientas que se utilizaron en este proyecto, vale, la parte de planificación y esto no, hay muchas herramientas, estoy diciendo las que se utilizan a este proyecto, en otros proyectos puede ser otras, en este caso utilizamos Seastrix, Screaming Frog y Google Sheets en la parte de planificación, en la parte de hacer, obviamente, WordPress e-commerce, Yoast como plugin de SEO, el plugin de Enhanced e-commerce para hacer el seguimiento de las transacciones, para análisis de palabras clave, utilizamos Ubersuggest, Answer the Public, el Keyword Planner y aquí se me olvidó meter Hotjar, también utilizamos que es una herramienta para mapas de calor, para ver cómo, cómo se mueve la gente por las páginas, en la parte de chequeo, de medir Google Data Studio para tener un dashboard bonito, Google Analytics, Search Console y Seastrix, fueron las herramientas que utilizamos para medir todo esto y en la parte de actuar, pues volvimos a utilizar todo lo que ya teníamos, ¿por qué menciono esto de las herramientas? Porque muy poquitas de estas herramientas son realmente de pago y aún siendo de pago son asequibles, o sea, no tenemos que hacer un desembolso salvaje para implementar un proyecto de SEO en una pequeña empresa, desde lo que estamos hablando hoy, con poco dinero al mes o al año, si pensamos en lo que es un proyecto anual, pues se pueden hacer cosas, ¿vale? Para que veáis lo que pasó al hacer todo esto en este proyecto, eso fueron los 12 meses, esta es la situación inicial en enero del 2018, como os comentaba, solo el 16% de tráfico era orgánico, en un año conseguimos que el 84% fuera orgánico, pero no solo en porcentaje que creciera, sino obviamente también en volumen, ¿vale? El tráfico orgánico creció un montón, bueno, ya veis ahí, esa es la gráfica de visibilidad que teníamos y bueno, y las ventas también empezaron a crecer, obviamente el porcentaje de crecimiento de ventas con respecto al tráfico no es muy grande porque tenemos que recordar, estamos vendiendo pescado online, ¿vale? Sí que se hicieron después muchos contactos, el comercio a nivel local, pues mejoró mucho, pero bueno, y esto con respecto a la competencia, la fotito que os enseñaba inicialmente, vale, no somos el número uno en Google, pero somos competidores, ¿vale? esto es importante porque, bueno, quiere decir que ya estamos ahí, que tenemos que seguir peleando pero estamos ahí y termina el proyecto, no, hay que volver a empezar, después volvemos a medir qué es lo que podemos seguir mejorando, qué es lo que podemos seguir creciendo, entonces las recomendaciones a todos los que queráis hacer un proyecto de SEO y que tengáis una pequeña empresa, lo primero es no hacerle perder el tiempo a Google ni a los usuarios, vale, la gente tiene que llegar, tiene un objetivo cuando llega a vuestra web y tiene que conseguirlo y Google tiene uno que es gastar la menos pasta posible y entonces si todo funciona y se lo hacéis facilito, genial, ahí es el objetivo al que tenéis que llegar, no empezar la casa por el tejado, es decir, todos queremos vender un montón y en todas partes del mundo pero hay que ser realistas, poner los pies en la tierra y empezar a construir las cosas por donde tienen que construirse, y conclusiones, pues, las conclusiones es que el SEO es una inversión en producto, como visteis en la gráfica que puse de visibilidad antes, el proyecto que hicimos fueron 12 meses y luego ellos continuaron su historia y sigue subiendo el proyecto, vale, porque cuando tú haces las cosas bien y creas una infraestructura que funciona, pues, luego tiene una inercia, si lo abandonas te viene un google y te hunde, pero estás mejorando tu core al trabajar el SEO bien y luego que es una cara de fondo, no puedes pensar de 0 a 100 en 10 segundos, todo lleva su tiempo y necesitas tener un poquito de paciencia, vale, entonces, en SEO, bueno, os quería dejar así algo un poco inspirador, o mejor que ayer pero menos que mañana, si no hay cambio vale, bueno, muchas gracias a todos. Aplausos 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 ¿Alguna preguntilla? Ahí. Ahí. Primero de todo, felicidades porque un 250% de incremento de ventas en cualquier negocio es un gran incremento, aunque no se corresponda con el tema de la web. Si vendes muy poquito... Porque al fin y al cabo lo que quieres es vender pescado. Sí. ¿Sistrix por qué? ¿Porque has probado otras si te gusta más o simplemente porque es la que utilizas? Sí, bueno, utilizo diferentes herramientas, no pretendo vender Sistrix aquí ni nada. Sistrix me gusta las gráficas de visibilidad las saco de ahí, me gusta mucho, es una herramienta cómoda pero hay un montón más, SEMrush está genial, uso Ahrefs también, uso diferentes herramientas, no hay un motivo. Casi todas así, las grandes hacen cosas muy similares, depende un poco, cada maestrillo tiene su librillo y a mí me dio por ahí esta temporada, luego igual cambio. ¿Más preguntas? Nada, tenéis todos la inédita. Pues nada, eso es que ya está pensando. Bueno, muchas gracias María. Un regalo. Gracias Juan. Un pico último. Gracias. 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 Gracias.